Lamentablemente los fanáticos y seguidores del grupo Bronco acaban de recibir una muy triste noticia. La agrupación a través de un comunicado informó que Ramiro Delgado Jr. ya no formará parte de sus filas. A través de redes sociales se informó que la decisión fue tomada por el propio Ramiro Delgado Jr., ya que supuestamente él estaba buscando crecimiento personal, por lo cual la agrupación aseguró que apoyaban por completo su deseo de emprender proyectos nuevos, los cuales aparentemente no estarán relacionados con la música. La agrupación liderada por José Guadalupe Esparza también agradeció el tiempo que Ramiro Delgado Jr. formó parte de su grupo, siendo el acordeonista y tecladista. En este documento también se pueden leer los planes a futuro de la agrupación, mencionando En estos momentos nos enfocaremos en terminar nuestra producción 2021 y muy pronto les presentaremos al integrante que se unirá a la agrupación y con el que cabalgaremos juntos para seguir contando nuestra historia. Ramiro Delgado Jr. se unió a esta agrupación en abril del 2019, después de que su padre, Ramiro Delgado, denunciara que el grupo Bronco arremetió físicamente en su contra y que además tenían malos manejos financieros y económicos. En esos momentos Esparza declaró en junio del 2019 que el grupo realmente estaba preocupado por la salud de Delgado, agregando que cada quien tenía su verdad y que pase lo que pase ellos tenían que seguir adelante. Lupe Esparza agregó que el hecho de que el hijo de Ramiro Delgado estuviera en la agrupación había sido porque el joven se lo había ganado. Con sus propias palabras Lupe Esparza añadió está Ramiro aquí con nosotros. Ramiro no está aquí por su papá, está por nosotros porque desde hace mucho estaba contemplado en el proyecto. Lo queremos como persona y como músico porque es muy talentoso y este es el Bronco que en un futuro va a estar. Algo bastante extraño que se les hizo a los fanáticos es que Ramiro Delgado Jr. a través de redes sociales no ha mencionado absolutamente nada al respecto. Él no ha cambiado ni su descripción ni foto de perfil, por lo que realmente se ha estado pensando si su salida en verdad fue por decisión personal o lo obligaron a tomar esa decisión o que de plano simplemente le hayan informado que ya no formaría parte de Bronco. El grupo originario de Apodaca Nuevo León dio a conocer a finales del año 2020 que ya estaban alistando una nueva producción discográfica, situación por la cual se encontraban en pleno proceso de grabación. Además de indicar que en este 2021 trabajarían con grandes figuras de la música, sí le dijeron a la gente que tenían que prepararse porque por fin tendremos nueva música de Bronco. Ellos destacaron que cada una de las grabaciones se llevaría a cabo con todos los protocolos sanitarios dictados por las autoridades, agregando que sí se han estado cuidando mucho pero ya extrañaban las grabaciones, ya extrañaban cantar y entregarle diferentes canciones al público. Después de haber dado a conocer este comunicado en redes sociales, muchos usuarios empezaron a escribir sus comentarios, dando a entender que algunos de ellos no estaban nada contentos con esta decisión. Varios internautas escribieron lo siguiente, Bronco ya se había acabado sin Ramiro y sin Javier, esto no es novedad, la avaricia terminó con ese grupo que algún día fue grande, ahora van a seguir dando lástima. Muy triste la noticia, lamento mucho su salida, le deseo mucho éxito en todo lo que emprenda. Ay Bronco, qué despapalle traes. Poco a poco se va terminando esta agrupación, tienen problemas legales y todo el show, creo que se pierde identidad. Qué casual que Ramiro papá se retira por problemas con Lupe, y ahora Ramiro hijo. Eso ya suena mal, mejor deberían de llamarse Lupe y sus hijos. Se me hace que Lupe nada más quiere que esté él y su familia en el grupo. Desde que Bronco nació en 1976, muchísimas personas han pasado por esta agrupación. Los ex miembros hasta este momento son los siguientes, Eric Garza, Javier Villarreal, José Luis Choche, Aurelio Esparza, Ramiro Delgado y Ramiro Delgado Jr. Los miembros que hasta este momento siguen activos son los siguientes, obviamente tenemos a José Guadalupe Esparza, Javier Cantú, José Adán Esparza, René Guadalupe Esparza, Juan Ángel Herrera y ese integrante misterioso que mencionaron en el comunicado. Con esta salida de Ramiro Delgado Jr. se nos vienen demasiadas preguntas a la cabeza. ¿Quién continuará con sus grabaciones? ¿Será que él llegó a grabar alguna canción para este proyecto 2021? ¿Acaso sí fue su decisión? ¿Será que él también tuvo problemas con Lupe por la salida de su papá? Este fue el muro de la fama, quiero saber tus opiniones, así que déjamelas aquí abajito en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más, que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.